¡Suscríbete al canal! Quiero que amanezca mi amor cantando A las ocho me das el beso, a las diez me das el abrazo Y a las dos de la mañana, ya mi amor no me hace caso Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Música Mira que lindo cielo, mira que luna Si me quisieras tú, ay que fortuna Cuando en mis sueños siento besar tu boca Que dulce sensación como me aloca Cuando me despierto, pienso y miro al cielo Y al sentirte lejos, ay que desconsuelo Cuando me despierto, pienso y miro al cielo Y al sentirte lejos, ay que desconsuelo Una miradita hubo entre los dos Luego un besito y nació el amor Hoy me quieres tú, hoy te quiero yo Reina entre los dos, la felicidad Hoy me quieres tú, hoy te quiero yo Reina entre los dos, la felicidad La felicidad Reina entre los dos, reina entre los dos La felicidad, la felicidad Reina entre los dos, reina entre los dos Una miradita, mírame chinita linda Una miradita, dame tu cariño nena Una miradita, mírame chinita linda Una miradita, mírame chinita linda Una miradita, mírame chinita linda